En este vídeo voy a resolver una duda muy extendida y que mucha gente me pregunta a diario y la pregunta es si se puede tener sólo un conejo o es mejor tener más de uno en casa por lo tanto muy atentos y sobre todo estados hasta el final del vídeo porque justo en la parte de final os voy a dar tres consejos para que podáis tener más de un conejo y si ya tenéis uno que podáis ponerle un compañero sin problema ¿vale? por lo tanto vamos a empezar antes de empezar el vídeo suscríbete al canal y dale a la campanita porque se vienen vídeos muy potentes a este canal sobre conejos en casa y ahora sin más empezamos como os digo mucha gente me pregunta si se puede tener sólo un conejo o es mejor tener dos y mi respuesta suele ser parecida a esta si tienes la opción de tener dos conejos procura de tener dos y ahora os voy a explicar por qué debemos tener mínimo dos conejos en casa y esto va relacionado con el comportamiento en libertad de los conejos los conejos son animales que en libertad viven en grupos a mí siempre me gusta fijarme los animales como viven de forma natural en la libertad y poder replicarlo obviamente no igual pero lo mejor posible en cautiverio para que los animales estén lo mejor cuidados posible y se sientan genial por lo tanto vamos a ver los comportamientos en libertad y es que viven en grupos viven en grupos, tienen interacciones entre ellos, juegan entre ellos y se desarrollan sus comportamientos en grupo no de forma individual es importante entender que tú no puedes sustituir el comportamiento que tienen entre dos conejos ya que tienen señales y tienen una forma de comunicarse entre ellos que obviamente tú no la puedes tener y de jugar entre ellos también o sea tú puedes tener un conejo en casa, darle los mejores cuidados y todo pero siempre va a estar en mejores condiciones si tiene a otro con el de su especie para poder convivir y ahora paso a contaros mi historia personal es que yo justamente el primer conejo que tuve fue hace unos 10 años aproximadamente y el primer conejo lo adquirí solo porque me pensaba que era mejor tener uno solo y luego incorporar uno o no sé me pensaba que estaría bien solo y quería empezar con uno para probar ya que yo aquí tienes las dudas de decir ostras podré hacerme responsable, lo podré hacer todo bien prefiero empezar por uno, asegurarme que puedo hacerlo todo bien y luego coger otro o no cogerlo entonces empecé a tener un conejo y lo tuve cuatro años solo, sin compañero entonces yo interactuaba con él, jugaba mucho con él pero notaba que no era feliz del todo y yo lo notaba en el conejo porque obviamente lo conocía mucho había pasado cuatro años con el conejo y yo notaba que no era feliz, que le faltaba algo entonces me estuve informando a fondo descubrí que era recomendable tener varios conejos entonces dije bueno vamos a adquirir una hembra, vamos a adquirir una coneja yo tenía un macho y vamos a juntarlos entonces los junté y fue juntarlos y ver un cambio en la felicidad del conejo que de verdad que no tiene precio ver esto o sea fue juntarlo con la nueva conejita y estar mucho más activo, más feliz estaban todo el día juntos iban a comer juntos, luego estaban jugando era una pasada y no por tener un compañero pasan de ti al contrario al tener dos conejos es más divertido porque tú puedes interactuar con los dos y pasarte lo mejor y jugar con los dos y ver cómo interactuar entre ellos y cómo son felices por lo tanto te recomiendo al 100% que si tienes solo un conejo que procures de ponerle un compañero y más adelante como os digo os voy a explicar o sea más adelante en el vídeo os explicaré la forma exacta según el sexo que tengas en casa de cómo incorporar un compañero o lo que yo recomiendo si todavía no tienes ni un conejo y quieres empezar teniendo dos que para mí es el consejo lo más recomendable vamos entonces obviamente a partir de ahora yo ahora si tuviera un conejo y volviera a empezar en casa empezaría sin duda con dos conejos desde el principio ¿vale? sin duda porque la verdad que no tiene precio ver el comportamiento entre ellos entonces paso a compartiros cómo tener dos conejos juntos y en qué condiciones los podéis tener para que se hagan amigos para que conecten y para que creen un vínculo increíble pues bien es recomendable empezar por dos hembras si lo vais a coger desde pequeños juntos que tengan como mucho un mes de diferencia un mes y medio es decir no recomiendo tener conejos que tengan más de un mes y medio de diferencia si son dos hembras si no queremos hacer un proceso de adaptación es decir a ver los voy a explicar más detallado esto si tienes un conejo que tiene menos de tres meses y medio puedes adquirir y es hembra puedes adquirir ahora mismo otra hembra para que se hagan compañía y se van a llevar bien pero si tu conejo tiene más de cuatro meses es recomendable que pase por un proceso de adaptación ¿vale? que ahora en este vídeo no voy a entrar en profundidad por lo tanto suscríbete al canal y dale a la campanita porque es un tema que vamos a hablar más adelante si es tu caso que tienes una hembra ya adulta y quieres incorporarle otra hembra suscríbete porque lo vamos a ver en detalle en otros vídeos entonces como os digo vamos a volver al principio es recomendable que tengáis dos conejos juntos que sean hembras o un macho y una hembra desde que son pequeños para que se acostumbren este sería el primer caso si aún no tienes conejo ¿vale? entonces recomiendo que a los tres meses y medio separemos si tenemos un macho y una hembra los dos si no queremos criar y a los cinco meses es decir estarán un mes y medio separados castremos al macho y cuando el macho esté recuperado de la castración los volvamos a juntar y ya podrán convivir juntos y estar juntos sin problema porque recomiendo castrar al macho y no a la hembra también lo podéis hacer castrarlos a los dos ¿vale? pero recomiendo castrar al macho primero porque es una castración más económica bueno es una ventaja tampoco es importante porque si tenemos un animal tenemos que estar dispuestos a gastarnos dinero tanto en sus cuidados como lo que requiera y segundo porque es una intervención más sencilla por esto sí que le doy importancia porque hay menos riesgo en la castración y es una intervención mucho más sencilla que en hembras ¿vale? y la segunda opción si aún dices no, no es que quiero empezar primero con un conejo y no quiero empezar con dos directamente perfecto te recomiendo que empieces primero por un macho y que luego más adelante incorpores una hembra aunque sea el macho adulto da igual y luego incorpores una hembra que sea una cría no pasa nada ¿por qué? porque el macho recibe mucho mejor a las hembras porque obviamente es la intención del macho acabará siendo montar a la hembra ¿vale? entonces si quieres tener dos conejos pero quieres empezar con uno para hacer la prueba como os digo empezar con un macho porque a cualquier edad le podemos poner una hembra y que se lleven bien los dos ¿vale? porque es mucho más fácil la socialización entonces el tercer consejo sería que si ya tienes una hembra y quieres ponerle un compañero le puedes poner un compañero macho o una hembra pero habría que hacer una socialización y esto no lo vamos a hablar en este vídeo lo hablaremos en otros vídeos en el canal por lo tanto suscribiros al canal darle a la campanita y tengo un regalo muy especial para vosotros porque si te has quedado aquí hasta el final del vídeo eres un suscriptor de los fieles y es que si el regalo está disponible que no sé si todavía lo tendremos disponible te doy acceso por aquí por lo tanto cliquea por aquí arriba y tendrás tu regalo ¿vale? y aviso que solo es para suscriptores fieles no es para todo el mundo y es importante que accedáis lo antes posible porque no sé hasta cuándo estará disponible también os estoy dejando el acceso en la descripción y ahora sin más aquí concluyo este vídeo espero que os haya gustado suscribiros al canal dejadme los comentarios si tenéis alguna duda sobre conejos en casa y seguirme en Instagram porque en Instagram os voy a estar actualizando mucho más de forma recurrente sobre las novedades que tenemos con nuestros conejitos y os dejo el Instagram por aquí por lo tanto nos vemos en próximos vídeos y clicar este vídeo aquí porque está muy interesante ir a verlo porque no tiene desperdicio